Hola, os vamos a presentar el baile del himno oficial de la beatificación de María Emilia. Para iniciar, la canción empieza con un instrumental y vamos uno hacia la derecha, hacia la izquierda, giramos, volvemos hacia la izquierda, derecha y giramos. Ahora nos dirigimos hacia la izquierda, pie derecho delante, izquierdo, derecho. Nos agachamos con los brazos para adelante, abrimos la mano derecha hacia la derecha y nos levantamos. Abrazamos hacia adelante, pasamos las manos por el rostro hacia abajo, giramos hacia la derecha y nos agachamos y las manos en forma de oración. Tienda la ciudad de soledad, inundó las periferias tanta sed, quien abraza allí la oscuridad, quien canta aleluya, quien amé. Iniciamos esta segunda parte de la primera estrofa en el suelo. Con las manos en forma de oración, nos levantamos con la mano izquierda señalando el frente. La mano izquierda vuelve a salir desde el corazón hacia el frente y las manos desde la mirada señalan hacia arriba y luego bajan. La mano derecha hacia el brazo hacia el lado derecho, la mano izquierda adelante, mano derecha, la izquierda señal hacia la izquierda anunciando, la derecha sube, vuelve a bajar hacia la derecha y empezamos. Los dos brazos suben y van hacia la derecha, suben por la derecha y van hacia la izquierda, suben hacia la izquierda y van hacia la derecha y suben el brazo derecho hacia la derecha. Allí donde late un corazón, donde prende fuego una mirada, en el borde del camino, tu deseo con el mío, que anunciaste mi dolor y mi canción. Iniciamos esta tercera parte con el brazo derecho hacia arriba. Un pequeño salto, brazos en forma de cruz, levantamos los brazos de puntillas y hacia la izquierda, uno, brazo derecho, dos, brazo izquierdo. Abrimos hacia la derecha con el brazo derecho, cogemos el brazo, venimos al centro, hacemos forma de escribir para atrás, levantamos el brazo izquierdo hacia adelante, giramos hacia la izquierda, elevamos hacia la izquierda, elevamos los brazos hacia arriba, nos agachamos, volvemos a elevar los brazos, nos levantamos con la mano derecha en la cabeza y izquierda en la cintura, subimos las piernas y hacia la derecha, izquierda, cuerpo hacia la izquierda abrazándonos y hacia la derecha. Ahora venimos para el estribillo, hacia la izquierda, derecha, 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 izquierda, subimos, derecha, izquierda, subimos, derecha y el brazo sube a la derecha. Gracias. 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 Nos vemos.